Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite Estamos a día 11 de diciembre del 2020 Hoy tenemos una tienda un tanto especial ya que ha salido con retraso Quedan 20 segunditos, si vais a hacer alguna compra Se dice que utilicéis el código del canal ROES con dos ss y t Y si os gusta el video dejad un pedazo de like, suscribíos al canal y compartidlo Así que nada, vamos a ver porque hoy se esperaba algo especial Algo especial, así que nada, 3, 2, 1 Let's go ¿Qué es esto? Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Chavales, chavales Lote de jefe maestro El jefe cocinero, Masterchef Lote de jefe maestro, hostia, esto está un pastón, eh 2600 pavos 3600 pavos La skin de Halo, de Masterchef La mochilita esta que yo no la veo porque tengo los gráficos bajados y no sé por qué motivo no la veo Pero en fin, la mochila es esta El pico este Se llama martillo gravitatorio Este de la Delta Pelican de la UNSC Y este emoticono Ahí, perdón, ahí, perdón, y este gesto Que no sé si viene integrado, eh Puede ser que venga aparte de esto Transversal Bueno, 2600 pavos, un poco caro, eh Pero bueno, la verdad es que hay bastantes cosas La skin por separada esta cuesta 1500 pavos Mochila no la veo, tío, qué desastre Qué desastre Nice Dad el salto con el jefe maestro y poned fin a la batalla Buenarda 1500 pavos Luego el pico por 800 pavos Martillo gravitatorio ¿Cómo suena esto? Era la Delta 1200 pavos si lo queréis comprar por separado Y luego el gesto que viene por separado Yo pensaba que era integrado, pero no 500 pavos Warthog Very nice Chavales Y es transversal, este mola Esto está Está bien Bueno gente, pues nada Tenemos esto por aquí La novedad Luego tenemos la skin de Arcángel Skin legendaria 2000 pavardos También tenemos la malcontento Porque siempre vienen juntas estas Malcontento también Por 1500 pavos La del demonio este Con las alas estas Luego el envoltorio este divino Por 500 pavitos Bastante sencillito Luego el pico de virtud Por 800 pavos Y el pico de ojo malvado Por 1200 pavos Bueno, esto ya está más repetido Más quemado Bueno, Aladina Por aquí Otra vez De vuelta 1500 pavos Así que si la queréis Os la podéis comprar Otra vez La skin de Brazel La tenemos otra vez por aquí 800 pavos Skin baratita Y bueno ¡Uy! Pico pelado Pico pelado A mi mola mucho este pico Pero bueno Lo tenía y me lo quitaron No sé por qué El que me lo regaló Hizo cosas raras 800 pavos este pico Luego el Swiss con Molino Bailecito por 500 pavitos También más no quemado que Ja, ja, ja Luego el gesto de júbilo Por 200 pavos Y el gesto de atención completa Y nada chavales Ya Poquita cosa más Por aquí Todo esto de Navidad El gesto de Kanta Que salió en el día de ayer Unidos al coro Formado por los jugadores Es que este gesto Es una pasada Aprovechar y compraroslo Chavales Luego el gesto La skin de Abracina Que esto salió en el día de ayer 1200 pavos La skin del Grinch Todo esto de Navidad Que bueno Pues ya ha ido saliendo A lo largo de estos últimos días Y que aún lo tendremos por aquí Tenemos aún La skin de Cascanueces Cascabela El gesto de Cascapistas El Pico Minty El gesto de Desenvuelto Y todo esto aún Va a seguir Durante unas horitas más Y nada El tema del Club de Fortnite Que aún tenéis En la suscripción Así que bueno chavales Nada Yo ya me despido Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Y compartir el vídeo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Buenas noches Cuidaos mucho Y a ver si nos dan El envoltorio este A ver A ver para cuándo Bueno gente Chau 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 chau